Y Carlos, ¿y qué nos espera para mañana? ¿Quién sabe? Entre más tú estés esperanzado, hay patrón, ¿qué pasa? Mira, yo tengo el dedo metido en muchas cosas y siempre tengo que dar las casas cara para ciertas cosas. Si tú me preguntas hoy, hoy comenzó una actividad que tenemos que realizar y Carlos, ¿y qué nos espera para mañana? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe? O sea, yo no te podría decir. O sea, si el viernes tuvimos una reunión muy positiva, el lunes comenzamos, pues, ¿quién sabe? Ahora, algo que ha sucedido es que la mayoría de las personas dependen. Antes, quien daba la tranquilidad era el presidente. Se ha criticado mucho el presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump en los últimos días. ¿Por qué no grabó un mensaje de la Oval Office? ¿Por qué no dijo calma? ¿Por qué no dijo tranquilos? O sea, ya sabemos lo que dijo en sus tweets. Pero bueno, pues, ¿para qué están batallando? Abren a la Guardia Nacional. Donde hay saqueo, hay balas. O sea, Donald Trump calmado, por favor. Pero bueno, estamos viviendo momentos donde tú no puedes depender de tu patrón. Y no porque sea malo. Simplemente porque él está confrontando la misma circunstancia que tú. Que es incertidumbre. Tú no puedes depender o tranquilizarte en el mensaje que te dé el alcalde. Tú no puedes relax por lo que te diga el gobernador. Tú no puedes, uff, ni me hagas caso a ese pelo de lotes porque sabemos qué es lo que sucede. Entonces, hoy tenemos que responsabilizarnos más que nunca. 30, 40 millones de americanos sin desempleo. Pues es obvio que todo el coraje, toda la frustración que hemos vivido en los últimos dos meses. Pues ahora alguien tiene que pagar el precio de los platos rotos. Tú, patrón. Tú, gobierno. Tú, calle. Tú, dueño de negocio. Y es odio. Es odio. ¿Pero contra quién? Cada persona es presidente de su propia cartera. Yo he tomado decisiones que me han costado dinero. Yo he tomado decisiones que me han provocado pérdidas. Yo he tomado no las mejores decisiones. Todos somos culpables de eso. Y por lo regular solamente queremos ser reconocidos por las cosas buenas. Pero déjame decirte, los éxitos del pasado no te dan tortilla y frijol para hoy. Los éxitos del pasado son los pasados. Y eso ya no existe. Ya, ya el mundo cambió. Ya, thank you very much. ¡Suscríbete al canal!